La gente que llega a vivir a San Miguel es normalmente gente culta, de altos ingresos, por eso pagan lo que pagan por estar aquí. Aquí nosotros, al extranjero, aquí lo atendemos como se debe, porque San Miguel es muy amable. También los americanos son como de esas personas que no te regatean. A lot of things are pretty much the same as New Zealand, but here, the things that are much cheaper. Way less expensive than I expected. A good place to come. Very cheap. Ahora ya no ves nada de San Miguel, ya no ves gente de local. Del mismo pueblo, ¿no? La mayoría de gente que tenía casas aquí en el centro, pues las está vendiendo. There's people from everywhere here. Pues ellos son los que hacen que la economía fluya también. Lo que sí han subido muchísimo son los precios de los inmuebles. Tres cuadros de aquí por el mercado vi una operación que costó 4 mil dólares el metro cuadrado de terreno. It's more expensive than I thought it would be. It must be because it's so popular. It's also hard for the Mexican people. I've talked to some of the Mexican people. It's very hard for them. San Miguel ha sido nombrado dos o tres veces el mejor lugar del mundo para vivir. Pero vivir en el centro realmente es un lujo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ruido Social, el programa favorito de México, Latinoamérica y... ¿Dónde, dónde, dónde? Polonia. Ahí está. Hoy estamos aquí en San Miguel Gallende. Nos venimos para acá. Estamos justamente frente a la Catedral de San Miguel, un lugar muy icónico de acá. Y estamos aquí por la creciente gentrificación que se ha vivido aquí. Esto ya tiene añísimos pasando, pero sí resulta bastante impresionante como un pueblo mágico, pues tan representativo de nuestro país. Ahí poco a poco deja de ser más de los mexicanos. O sea, por ejemplo, aquí atrás al lado, lo primero que tenemos en el menos centro es un Real Estate Broker, que sería una agencia inmobiliaria. Todo viene en inglés. Y están aquí pues ya vendiendo terrenos de casas que parecen ser bastante lujosas. Y pues obviamente el público es americano o de otros países, ¿no? No es común que digamos que una persona como tú, como yo, podamos tener acceso a ese tipo de propiedades tan, tan lujosas. Pues va desalojando a las personas que pues una vez vivieron aquí y ahora ya se tienen que ir cada vez y cada vez más lejos. Ya no hay espacio para ellos aquí. Es de lo que vamos a hablar en este video. Vamos a tratar de entrevistar locales, los pocos que se ven por aquí, porque ya no. La verdad es que aquí ya es una zona 100% turística. Pero vamos a ver si encontramos algunos locales. Y vamos a tratar de hablar con los americanos a ver qué les parece el estilo de vida aquí. Y según San Miguel de Allende está calificada como una de las mejores ciudades para vivir. Vamos a conocer a personas que están migrando para acá, que tienen casas de retiro acá. Y vamos a hablar con algunos locales para que nos cuenten realmente qué está sucediendo aquí. Acompáñame. ¿Cuál es tu nombre? Nairi. Nairi, ¿dónde estás? Nueva Zelanda. ¿Has nunca habido allí? ¿Cómo es? Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Sí, pero aquí es mejor. ¿Tú crees así? Sí. ¿Tú vivís aquí o estás visitando? Yo vivo aquí. ¿Cuánto tiempo has estado viviendo aquí? Tres y un par de años. ¿Y cómo se descubrió sobre este lugar? Tengo un amigo, o tengo un amigo en Nueva Zelanda, su hija se casó un chico mexicano. Entonces en 2019 vine aquí para una vacuna. Y yo me gustaba mucho. Yo miré una casa y compré la casa, me volví a Nueva Zelanda, volví a mí y me volví. ¿De verdad? Sí. ¿Y por qué te gustó mejor aquí? Me gustó el clima mejor. Las personas son muy amigas, muy polines. ¿Cómo están las personas en Nueva Zelanda? Son muy amigas, pero Nueva Zelanda es muy competitiva. Es caldo. Es realmente caldo ahí, ¿verdad? Sí, es muy caldo. Este aire ahora mismo es un poco caldo para ti. ¿Es ok, creo? Porque ahora estoy acostumbrado a estar caldo. Sí, claro. Así que en las noches, sí, me encuentro un poco caldo. ¿Tienes aquí con tu familiares? No, solo conmigo y mis dos animales. ¿Oh, ¿verdad? ¿Y qué te gustó más de aquí? Hay siempre música, siempre hay buena comida en todo el lugar. ¿Qué piensas de la comida? La comida es delicioso. Barbacoa. 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 Barbacoa es muy bueno, es mi favorito. ¿Qué piensas de aquí? ¿Cómo está la vida en Nueva Zelanda? ¿Es mucho más caro que aquí? Algunas cosas aquí son más caras. ¿Como qué? Bueno, como el café. El café es caro aquí, ¿verdad? En algunas partes, sí. Supermártires como la comer o el mercado. Muchas cosas son las mismas en Nueva Zelanda, pero aquí las cosas que son mucho más caras son eléctricidad y la tasa de hogar, que es mucho más caro. ¿Cuánto te pagas en Nueva Zelanda? En Nueva Zelanda, sí. Un poco de 2,000 pesos al mes. 2,000 pesos al mes, eso es mucho, porque tienes que tener el clima, ¿verdad? Sí. Así que no te vas demasiado frío. Sí. En México, ¿cuánto te pagas aproximadamente? Aquí pago... 300 pesos, 300 pesos. 100 pesos, creo que un mes. 100 pesos, sí. 150 veces. ¿Habéis aprendido algún español? Sí, tengo lecciones españolas, y he ido a la escuela española, Warren Hardy. ¿Es difícil para ti? Sí. Sí, pero la pronunciación, la mayoría de la pronunciación es muy similar a nuestra lengua indígena en Nueva Zelanda. Así que en esa manera, no es difícil para mí. ¿Puedes tener una conversación en español? ¿Algo? Tengo muy buenos amigos en la ciudad de México. Ok. Mexico, para mí. Es el único país que sigo de vuelta. ¿Verdad? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí, he viajado mucho, pero sí, me encanta. Me llamó muchísimo la atención que dijera ella que hay muchas cosas que cuestan lo mismo que en Nueva Zelanda, que obviamente es mucho más caro. Entonces, esto, como que sí están subiendo los precios, ¿no? Porque que alguien de Nueva Zelanda te diga, no, pues hay cosas que son similares, digamos que cosas que no se gentrifican o que no se pueden gentrificar como la luz, ¿no? O sea, no puedes cobrar más caro en unas zonas, digamos que la luz. Y los servicios básicos siguen siendo, pues, el mismo gasto para todos. O bueno, me gustaría pensar que esas son cosas que no se pueden gentrificar, ¿no? Me gustaría pensar, pero, pues, bueno, no hemos visto el futuro. ¿Quién sabe qué vaya a pasar más adelante? Pero entonces sí está llamativo el hecho de decir que sí hay cosas mucho más caras aquí. Pero bueno, vamos a seguir buscando personas, vamos a seguir preguntando y a ver qué más nos dicen. ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Adolfo González Dios Infante. Adolfo, ¿usted de dónde es? Yo soy de San Luis Potosí. ¿Vive aquí o está de vacaciones? No, tengo casa aquí desde hace 30 años. Voy y vengo, ¿eh? No vivo aquí permanentemente. Ah, ok. Pero tiene casa acá. Sí, claro. Como para vacacionar o pasar un rato, ¿no? Exactamente, muchos fines de semana, la mayoría aquí. Usted ha visto, pues, toda la transformación que ha vivido San Miguel de Allende durante ese tiempo, ¿no? Así es, 30 años viendo cómo va cambiando el pueblo. ¿Y qué es lo que más ha notado usted que va cambiando? Me han tocado por lo menos unos tres altibajos. Es bien cíclico San Miguel. Ahorita estamos en un punto alto y la diferencia contra los otros puntos altos que yo he visto en 30 años es que este es de mexicanos. Más mexicanos que nunca. Ah, ok. Sí, es que eso es lo que llama la atención. Es mucho de aquí, ¿no? Que uno ve muchísimo extranjero y que también hay muchos extranjeros ya que compran propiedades aquí como para el retiro, ¿no? Así es. De hecho, yo tengo vecinos de varias partes del mundo aquí a dos cuadras de aquí en la plaza. Hay gente que vive muy a gusto y somos una comunidad multinacional muy padre. San Miguel siempre ha sido una ciudad turísticamente se puede considerar cara, más no demasiado cara. Lo que sí ha subido muchísimo son los precios de los inmuebles. El centro de San Miguel está cotizadísimo a nivel mundial. Pero carísimo. Carísimo, carísimo. Aquí a tres cuadras de aquí por el mercado vi una operación que costó cuatro mil dólares el metro cuadrado de terreno. Sí, increíble. No creo que en México haya muchos lugares de cuatro mil dólares. Obviamente, este, el target de esas ventas pues es gente millonaria o extranjera que es los que más lo pueden comprar, ¿no? Así es, así es, sí. Y eso ha hecho, la verdad, una comunidad muy interesante. La mayoría de la gente es muy educada y eso ha hecho que esto vaya para arriba. Por ejemplo, de sus vecinos, que dice que son de fuera, ¿cómo, qué le han comentado de México? ¿Cómo se enteran de este lugar que a lo mejor no es tan grande? ¿O llama la atención cómo la gente se entera de San Miguel de Allende siendo pues un pueblo pequeño? San Miguel ha sido nombrado dos o tres veces el mejor lugar del mundo para vivir por una revista francesa de bienes raíces. Eso ha hecho que venga mucha gente, que mucha gente voltease acá independientemente de la cultura de nuestro país en general, especialmente de San Miguel, que es muy buscada por la gente culta de allá. La gente que llega a vivir a San Miguel es normalmente gente culta, de altos ingresos, por eso pagan lo que pagan por estar aquí. Sí, pues cuatro mil pesos, no, cuatro mil dólares al metro cuadrado. Una zona de garbanzo a libra, ¿eh? Sí. Pero se vendió. Yo vi esa operación a una cuadra en mi casa, sobre todo en esta parte que es el centro. Hay fraccionamientos afuera, pero afuera son a cinco minutos, a diez minutos de aquí. Claro. Pero vivir en el centro realmente es un lujo. Es un super lujo. Es un lujo, es un lujo. Estar aquí en el centro, ves, tienes todo. Sí. A tres cuadras de tu casa. Claro, y a la gente le llama mucho la atención el estilo de vida, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, yo soy SMX y se me hace muy tranquilo, como que digo, ya que pase algo. O sea, como que se me hace más tranquilo, pero es algo que los extranjeros valoran mucho, ¿no? Claro, ahora hay dos San Migueles. El San Miguel de Día es este que ves aquí. Tranquilo. Habemos también desvelados. El San Miguel de Noche. Es como estar en la Condesa. Sí. Pero mejor. Pero con más lana, ¿no? Porque hay otro tipo de personas acá. Claro, claro. Y hay unos lugares nocturnos, muchos lugares nocturnos, donde hay una vida nocturna que puede estar en cualquier ciudad del mundo. Claro. Hay unos restaurantes, sasasos de primer nivel aquí. Sí, lugares de música, la que quieras, jazz, blues, rock, español, trova, cubanos, hay todo. Hay todo. Oye, ¿y usted de la seguridad cómo lo ve? Se dice que esto es una isla en Guanajuato. Guanajuato es el segundo, tercer estado más inseguro del país hoy. Sí, pero aquí esa parte. Yo creo que aquí estamos muy cuidados, demasiado cuidados. De hecho, aquí en la plaza ves guardias civiles, sí, vestidos de civiles, que no los conozco, porque ya los veo aquí cabocheda civil a los mismos. Sí, se ve que estamos muy cuidados porque somos un símbolo mundial de turismo cultural. Si aquí pasa algo, suena en el mundo. Entonces, creo que el gobierno lo está cuidando mucho. Eso tiene sentido, ¿no? O sea, que lo que pasa aquí, a lo mejor no va a llegar qué pasó en León, pero sí va a llegar lo que pasó en San Miguel de Allende. Exactamente, sí. Sin embargo, ya no es la seguridad que había hace 30 años, como en todo el país, pero yo creo que aquí el gobierno, tanto estatal, municipal y federal, se han preocupado. Por ese lado, viven muy a gusto. La verdad, la gente que vive aquí son de un nivel cultural alto, la mayoría, que no es muy fácil encontrar. Ese es un punto. El otro, yo soy bastante nocturno. La vida nocturna aquí es... Es increíble. Increíble. O sea, la vida nocturna aquí hay todo. Sí, entonces, se mezcla eso también y pues ya del panorama, pues ya ni hablamos. El clima, el clima también es perfecto para los extranjeros. En diciembre empiezan a llegar y duran aquí cuatro o cinco meses, huyendo del frío del Canadá, principalmente. Sí, se van del invierno, que allá les toca bien fuerte, ¿no? Y aquí tranquilo. Así es, y aquí tenemos un clima de primerísima. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Andy. ¿Dónde estás? Estoy de los Estados Unidos, Colorado. ¿Es tu primera vez aquí en San Miguel de Allende? Sí, sí, primera vez. ¿Cómo has escuchado de este lugar? I've heard about it from a number of friends who have visited here before. So, you could say it's popular? It is popular, yeah. What's popular? What do they say about this place? How beautiful it is. How beautiful and classic and the cathedral and all the colors. It's just gorgeous. You're here with your camera, so are you a photographer? I am, yes. I enjoy photography. What have you liked the most? We just got here last night, so today is my first day here. I guess you're enjoying it. It is, the sun is out. It's really weird for us that this is a little place right here in Mexico, but it's really popular and we're wondering why. What does people say about this place? What's what they like the most? I believe it's because it's a World Heritage Center, so that drives interest and when you come here it's a very classical feeling and very colonial feeling. It's just, it's very pretty. What do you think about the prices here? Are they the same that in Colorado? Do you think they are a lot cheaper? I'd say they're about the same. It is more expensive than I thought it would be. It's really expensive, yeah. I think so, too. Yes, I think it must be because it's so popular. And also because there's a lot of people that come from other parts of the world. It has... Se ha hecho más caro. Do you speak Spanish now? Un poquito, sí. Sí? Where did you learn? En Paraguay. Paraguay? Paraguay. So you are like a traveler. You like visiting a lot of places. I do. I've been to 58 countries. Wow, that's a lot. That is a lot, yes. Of those 58, what number do you think San Miguel has? Oh, that's a good question. Well, you've only been here for... I've been here for less than 24 hours, but I'm going to give it top 10. Really? Top 10? Oh my God, we have a little paradise here. A little paradise. The food I've had so far is delicious. I love spicy food. You do? Oh, yes. You don't get like... No, not at all. Where did you learn to eat spice? Because you have to learn it, right? Yeah, I don't know where I learned. I just... I loved it from when I was very little. Oh, really? That's cool. That's cool. And have you had troubles communicating with people? No, no. It's been actually quite easy. I speak a little bit of Spanish and then it seems like most people can speak a little bit of English as well. Your English is great. Really? Thank you. I think it's kind of... But if you say it's good, then it must be good. So you don't have any problems communicating? I mean, at restaurants, I guess everybody speaks English, right? Yeah, yeah. I would say that most people that I've come in contact with, if I can't communicate in Spanish, they can communicate in English. I was wondering, how much did you think it was going to cost? I had read a lot that it's about the same as where I live, so I expected it to be, you know, probably about the same, but it's more expensive than I would have thought. Have you been in other parts of Mexico? I have, yes. And it's definitely more expensive than other parts of Mexico. Do you feel safe here? I do. Yeah, I do. I feel very safe. Everybody's been very friendly. I don't feel insecure at all. Yeah, because sometimes people say that Mexico is a little bit insecure, you know? I think there are other parts of Mexico, just like every other country has parts that are unsafe, including the United States. So you feel safe and happy and you like it a lot. I do. I love it. What's your name? My name is Jeff. Jeff, where are you from? I'm from Georgia in the United States. Oh, okay. Do you live here or are you visiting? We're visiting this for a week. Oh, okay. And how did you hear about this place? Because of the art. We were searching on the internet and found your beautiful city here. You like it a lot? Is it what you expected it to be? More than I expected it to be. The shopping, my wife is very happy with the shopping. We've walked all over the city. The churches are fantastic. It's beautiful. It's very beautiful. Do you have places like this in Georgia? Well, certainly every city has its own area. I live near Savannah. Okay. On the ocean. Oh, it's beautiful. Very beautiful there. It's very different, of course. And you're very high altitude here. Yeah. You feel it in your ears? Actually, not so much. I was surprised at how high you are. You get a little bit suffocated, you said? I'm good. I'm surprised. What have you liked the most? Have you tried the food? Food has been awesome. That's been the big surprise. Every restaurant we've visited has been just delicious. And the service has been great. The people have been great. The views have been great. So we're having a good time. What do you think about the prices? Are they cheap for you? Are they expensive? Are they the same? Very cheap. Do you think they're cheap? Very cheap. Oh, okay. Because some people say this place is a little bit expensiveer than they thought it was going to be. Are those people from the United States? Yeah. Oh, yeah. Some of them. This was way less expensive than I expected. Oh. For everything. A good place to come. There's a restaurant right up there on the roof of that building. Uh-huh. Sierra, I think. It's the best food I've ever had. Really? Mm-hmm. I need to go. You should go. I'm going back tonight. It was so good the other night. Unbelievably good. Talking about the prices, a food like that, how much would it cost in your country? Oh. So, for my wife and I to have food and drinks and wine, maybe 400 U.S. And here... That's expensive. Here it was like 150 U.S. No, that's a lot different. Yeah? Yeah. Yeah. I like that. Yeah, of course you did. It was so good. Have you been to Mexico before? I mean, other parts of Mexico? Yeah, mostly the beaches. Cancun, maybe? Cancun and Puerto Vallarta and Nextapa, but never into the mountains, so this is new for me. Did you like this more than you like the beaches or...? It's less touristy. It's more real people here. ¿Cómo es tu nombre? Hola, Hugo. Hugo, hola, de tus órdenes. Hugo, tú de dónde eres? ¿Eres de aquí, de San Miguel de Allende, de otra parte? De aquí, de San Miguel de Allende. De aquí, de una comunidad que se llama Sosnavar. Ah, ok. ¿Está lejos de aquí, del centro? Estamos a 20 minutos en vehículo. 20 minutos. Sí, así es. ¿A qué te dedicas acá? Creo que tienes lo de turismo. Sí, así es. Bueno, soy guía de turista, pero también soy arqueólogo. También trabajo aquí en el museo Casa de Allende. Entonces, la finalidad de estar de guía de turismo es transmitirle a la gente la información más real posible que tenemos en San Miguel. No sé si sepas que en ocasiones hay compañeros guías que tratan de hacer una historia fantástica para ganarse un poquillo más de propina. Cada quien busca la manera de agarrar algo. Pero en mi caso, pues me gusta que los visitantes se lleven la información más real posible de aquí de San Miguel. Que se lleven esa visual diferente porque mucha gente llega y dice, ¿Sabes qué? Es que San Miguel te lo recorres en 20 minutos. Son 3, 4 calles, te tomas fotos en la parroquia, aquí, allá y es todo. Ya acabas de San Miguel. ¿Qué más hay que hacer? No, hombre. Aquí hay muchísimo, muchísimo que hacer en San Miguel. Justamente para comprender bien aquí este pequeño cuadrito. Ajá. Sí, explícanos. Una semana. Porque los extranjeros están así como que realmente fascinados, vueltos locos con San Miguel de Allende. Y a lo mejor nosotros como mexicanos al desconocer mucho de la historia, que también hay mucha historia como de la independencia aquí, ¿no? Así es, mira. En los recorridos que yo hago, trato de reivindicar el pasado prehispánico que tenemos en San Miguel. Porque, por ejemplo, tú viniste o vienen aquí a San Miguel, ¿y qué se sabe aquí de época prehispánica? Nada. Nada. No, pues todo el turismo viene a la parroquia, el estilo virreinal, las galerías, los antros, pero de época prehispánica tal parece que aquí nadie existía. Pero en realidad, aquí hay ocupación prehispánica desde el año cero hasta el 1050. Más de 130 asentamientos prehispánicos tenemos aquí. ¿En el año cero? Desde el año cero, cien. Así es. Allá al fondo, donde se ve esa parte verde, el campo, por así decirlo, por ahí pasa un río muy importante, el río Laja, y ahí es donde estaba la mayoría de asentamientos. Y aquí en la ciudad tenemos plenamente identificados cuatro basamentos piramidales. Entonces, imagínate, hay muchísimo de época prehispánica. Por eso tú decías que este cuadrito que es el centro, te tardas una semana en comprender la importancia que tiene. Claro, puedes, por ejemplo, Casa de Allende, fácilmente unas dos horas para explicarlo muy bien, parroquia principal, Casa del Mayorazgo de la Canal, que también es un espacio muy importante para la independencia, al igual que la Casa de las Conspiraciones. Entonces, cada lugarcito de estos merece su tiempo y todo es sumamente importante para comprender por qué se hizo aquí la independencia en San Miguel y no en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, lugares ya establecidos. ¿Por qué aquí? ¿Qué tuvo de especial? Entonces, eso es lo que me gusta que comprendan los visitantes. Yo lo que quiero es que comprendan en qué lugar estamos, qué importante es para México. Pues entonces es más valioso de lo que parece y eso que ya es bastante valioso, ¿no? Así es, así es, bueno. ¿Qué dirías que es el mito más falso que hay en San Miguel de Allende? Hay muchos, uno de ellos en cuestión de extranjeros, que dice, no, San Miguel de Allende, todos los que viven ahí son extranjeros, ya son dueños del pueblo, pues, ¿no? Realmente el 20% de la población son extranjeros, pero son los que vas a ver aquí porque ellos vienen de descanso. Estos son los que están aquí, son los que ves más y todos los demás andamos en chinga, ¿no? Trabajando, buscando, dicen acá la chuleta. ¿Qué dices? Tiene lógica, claro, vienen en modo vacación. Están aquí o te vienen cuando está el frío en sus países, pues están aquí toda esa temporada, aquí en el jardín, mira, puedes checarlo. Entonces, otro mito también que San Miguel es carísimo, ¿no? No, es que es bien caro San Miguel. Hay para todos tipos. Como en todos lados. Sí, y aquí todavía buscándole a las afueras, por así decirlo, del primer cuadro, hay lugares accesibles en cuestión de hospedaje, en cuestión de visita, en cuestión de comida. Lógicamente aquí en el primer cuadro, pues sí es otra onda, ¿no? Sí. Pero todavía nosotros los que vivimos aquí sabemos movernos dónde está, dónde podríamos hacer rendir nuestro dinerito, que no es tan sencillo, tendríamos que tener también aquí nuestros lugarcitos, pero bueno, todavía no. O sea, digamos que sí hay gentrificación, pero a lo mejor no al nivel del que se hace fama, ¿no? Sí, sí lo hay, sí lo hay, hay muchísimo, inclusive la mayoría de gente que tenía casas aquí en el centro, pues las está vendiendo, gentrificación, etcétera. Aparte nos acaban de decir que aquí en el centro es carísimo, que te costaba 4 mil, un señor de agencia inmobiliaria dice que él al lado de su casa se vendió una casa de 4 mil dólares el metro cuadrado. Eso sí, eso sí, los bienes muebles aquí en el primer cuadro, bueno, en la parte centro, sí es muy elevado el costo, así eso sí, eso está carísimo. Carísimo, sí, 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 sí. Como en varias ciudades, ¿no? Alrededor de México también, pero sí, eso sí, este tiene que, el centro es muy caro. ¿Por qué crees que sea tan caro? Porque al empezar a comprar los extranjeros propiedades, ellos las empezaron a revender, muchos de ellos. Entonces ya le empezaron a dar el extra. Y es caro también por el lugar donde estamos, que aquí se fragó la independencia de México. Entonces eso le va dando un plus, un plus. La tranquilidad de la ciudad, el cuidado, la limpieza. La gente de Limpia siempre está aquí en Briega para tener presentable San Miguel para todo el mundo. Entonces digamos que sí es realmente como que hay un esfuerzo extra por mantener la ciudad limpia en esta parte. Así es, y aparte como es patrimonio de la humanidad, pues debe de estar a la altura de cualquier ciudad patrimonio de la humanidad. Pero sí, o sea, aquí hay una cultura también de limpieza de la gente originaria de aquí. Del peatón que va primero en los cruces, en los cruces donde están las callecitas. Está un vehículo y la gente que es de aquí se detiene para que pase el peatón. Entonces también es una cultura muy bonita que tiene la gente en cuestión de, pues de ceder el paso y todo ello. Oye, tú das tours en español y en inglés, me comentas. Sí, damos recorridos aquí en el Centro Histórico. A ver, ¿cómo te pueden encontrar? A ver, es Hugo Arturo, hola de González, español e inglés, guía de turistas general. Hay un punto bien importante para donde quiera que anden, pues por favor contraten guías certificados por Secretaría de Turismo. Porque hay compañeros que hacen cuenta, el recorrido que cuesta, no sé, 100 pesos. Dicen, no, pues yo te lo voy a dar en 20 pesos. Ok. Pero no sabes qué calidad se está dando de servicio. Sí, digamos que yo agarro y digo, yo me echo un tour ahorita. Sí, ahorita me lo echo. Ajá, y ya te invento y te digo, ay, este, ahí viene Batman. Ya, hasta cualquier caso. No, allá arriba en la cueva. Y pues no, o sea, lo que tratamos, te digo, es dar a conocer lo que sucedió aquí en la ciudad. Con un recorrido histórico, cultural muy bonito para que te lleves una información excelente. Oye, y por ejemplo, de los mexicanos que vienen, ¿cuántos salen sorprendidos con la información de aquí? La mayoría la desconocemos totalmente. La mayoría de visitantes, muchos llegan a tomar un recorrido y dicen, ay, mira, yo ya caminé, ya caminé aquí San Miguel. ¿Qué me vas a decir? A ver, ese ahorita va a ver cómo lo vamos a caminar de otra manera. Quedan tan sorprendidos que muchos de ellos te piden tiempo extra. Dicen, oye, ¿y no podemos extendernos más? No podemos más. Ajá, así es. O sea, tantos puntos tan bonitos que tenemos aquí para conocer que la gente se queda fascinada. Oye, y de los, por ejemplo, los mexicanos sorprendidos y los extranjeros. Los extranjeros son los que más se sorprenden. Bueno, el mexicano, tal vez ya estamos acostumbrados a ver tantos edificios, tantas zonas arqueológicas. Y no, ya no es la riqueza, ¿no?, que tenemos de todo esto. Y no, ya no es la importancia de tanto lugar que tenemos, pero los extranjeros que vienen se quedan realmente sorprendidos de todo lo que tenemos. Y, lógico, no nada más aquí en San Miguel, en todo México, cada lugar que van. Y dependiendo nosotros de la labor de guías, cómo ofrezcamos la información, pues es como vamos a cautivar al cliente, ¿no?, a mostrarle la belleza de cada espacio. Aparte que sí es real que el mexicano es muy afortunado en cuanto a historia, en cuanto a raíces, en cuanto a costumbres. Mucho más que otros países en Estados Unidos o hasta lejanos, ¿no? O sea, siento que el mexicano sí tiene como muchísima riqueza de historia, de cultura y de muchas cosas. Así es, te digo que es tanto, que los mismos mexicanos ya ni le tomamos tanta importancia, pero estamos llenos de cultura aquí en México. Y ahorita lo que estoy viendo, muchos chavos jóvenes le están tomando ya un poco más ese valor, ¿no? Entonces eso está bien chido, porque siempre lo están dejando afuera. Si ya sabes, menos cultura, más puedes dominar al pueblo. Pero no, ya ahorita estoy viendo unos chavos que le están metiendo mucho interés otra vez. Eso está muy interesante lo que dijiste, menos cultura y más dominas al pueblo, ¿no? Porque pues lo que dicen, si no conoces tu historia, la puedes repetir. Sí, estamos condenados a repetirla. Entonces ya te digo, está bien interesante, sí. Ok, oye, pues muchas gracias por la entrevista, muchas gracias. Órdenes y, bueno, pues estamos, te digo, para mostrarles aquí San Miguel. Sí. Y les digo, en todos los lugares que anden, no más... ¿Tienes teléfono? Es 415-144-2516 y tengo también, pues una pequeña compañía de turismo que voy empezando, que se llama Yolot Viajero. ¿Yolot? Yolot de corazón, de Nahuatl, Yolot Viajero. Y aquí trabajo con los compañeros que están aquí en los módulos de turismo de aquí de San Miguel, en fines de semana, que es un grupo de guías certificados para cuando vengan a San Miguel, con los guías que están en esos modulitos. Pues ahí está, ya saben, ya está saliendo con el contacto de un muy buen guía certificado y pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, un placer conocerte en persona. Gracias, gracias. What's your name? My name is James. Where are you from? I'm from Canada. Oh, okay. How long have you been here in San Miguel de Allende? I've been in San Miguel for four weeks, but I spent one year in Guanajuato, Ciudad. Oh, okay. And did you like it, Guanajuato? It's pretty too, right? Guanajuato is very nice. It's more affordable, but they're very less English, so it's very hard to meet people in Guanajuato. It's hard for you to communicate in Guanajuato. Yeah, but here in San Miguel is easier. People are more easy to talk to. And how did you hear about Guanajuato and San Miguel de Allende? When I came on the airport to Puerto Vallarta, there was a lady that was from Mexico, but she also had a house in Canada. So she told me to come to Guanajuato, so I did. And in San Miguel, there's also a meditation group that I follow that's actually here in San Miguel. I found this meditation group, so I attend that. Does it make you feel like more at peace or? Yeah, yeah, basically. It's very good. What do you like the most about here in San Miguel de Allende and Guanajuato, you know, like comparing to Canada? In Canada and the United States, right now, they're having big problems with their monetary system. There is a lot of inflation. Yeah. And for senior citizens, people that are retired like me, it's very hard in Canada, and it's also very hard in the United States. When I was in Guanajuato, there was an 86-year-old woman. She came from Texas. Okay. And she only got enough money from her government to rent an apartment, but she had no money for food. So now she's in Guanajuato City, and she can at least afford it, you know. So a lot of people are going through that. And I know it's also hard for the Mexican people. I've talked to some of the Mexican people. It's very hard for them. In here, you are, like you said, you can afford more stuff. For you, it's easier. Yeah, you can afford more stuff. And I heard that down in San Cristobal de las Casas. Yeah, it was even better down there. Yeah. So I might go there. I think it's a little bit dangerous now. I don't want to scare you, but I heard it's a little bit dangerous now. Yeah. In February, I was there to cross the border to Guatemala. Okay. And then I was going to go again in August, but somebody said that it's dangerous down there right now. Right now, it is. Yeah, so you're absolutely correct. And what do you think about, you know, like Guanajuato, San Miguel, do you like it? What do you think about the people? Are they friendly? Yeah, yeah, Guanajuato is very nice. But, see, at my age, it's hard to learn a new language, you know, but it's my responsibility to learn the language, right? So if I could speak Spanish better, Guanajuato city would be nice. Okay. But it's very hard right now. Do you feel safe here in this area? Yeah, yeah, I do feel safe. How is it in Canada? Do you feel safe to do there? It was safe when I left, but now they're having problems with refugees. There's more crime now, especially in the big cities. Do you live here alone? Yeah, I'm by myself here. Have you been able to make any friends here? Yeah, I've met a couple of people. Somebody invited me to this church. I went there a few times and the people are very friendly, but I don't know if I believe everything they believe, you know. Maybe you can just be there to be, to make some friends. I think that's what I'm doing so far. Yeah. Yeah. Do you expect to keep living here for a while? I have a six month lease and I'm just seeing if I like it. Okay. If you feel comfortable, you're going to stay. And if you don't, you can go somewhere else. Yeah, probably Chiapas. Chiapas. Yeah, maybe in those six months it's going to be okay. I hope so, yeah. ¿Cómo es su nombre? Alfredo Conejo. Alfredo Conejo. Ah, qué apellido tan interesante, no había escuchado Conejo. Okay, Alfredo Conejo. Usted dígame, ¿a qué se dedica? Pues aquí de Bolero, desde que empezó la pandemia empecé a ir a trabajar de Bolero, porque yo era mesero antiguamente, cuando aquí todavía no había nada de turismo. ¿Hace cuánto, de cuánto tiempo me está hablando? Yo estoy practicando yo hace como unos 30, 40 años. ¿No había mucho turismo aquí? No había nada de turismo. El turismo fue el que llegó primero, fueron los americanos, fueron los que llegaron primero aquí a San Miguel Leyende. ¿Usted se acuerda más o menos en qué año sucedió esto? ¿Qué año fue como por ahí, por el 77 más o menos? ¿77? En el 77 empezó a llegar la gente. Yo trabajé aquí en San Miguel Leyende, en el primer restaurante, que fue al patio. Nos mantenieron nomás de los abogados, de los doctores, de los que iban a comer y los padres, porque no había nada de turismo. Cuando empezó a llegar aquí la gente, en San Miguel Leyende, los americanos, pues la gente no estaba acostumbrada a verlos. ¿No, verdad? No. Inclusive no los querían. No se querían porque vestían muy... Extravagante. Extravagante. Se cruzaban la patota hasta acá, y se venía toda la piernota, y yo como estaba chiquillo también en ese tiempo... No lo estaba acostumbrada. No, pues no, la gente no se acostumbrada. Y me decía que... Está como implantada una moda, ¿no cree usted? O sea, esa cosa como del sombrerito, yo me acuerdo que antes no se veía, y aquí ya como que casi todas las personas gringas, o que se ven turistas, están en el mismo sombrerito, como acá de ladito y así, ¿no? De ladito, y se ponen un poco de trabajo, ya se han acostumbrado así las cosas. Inclusive traen estas coronitas y todo eso. Ajá, sí, sí, sí. Sí, pero antiguamente, pues, era muy pacífico, aquí en San Miguel Leyende. Ajá. Era muy bien, todos educados. La gente llegaba... Las chamacas tenían que llegar antiguamente a su casa. Ajá, a una hora. A una hora córreta a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque aquí estaban acostumbrados a tenerlas. Claro. Ahora no. Entonces, en ese tiempo ya, este... Había dos, tres restaurantes aquí nada más. Solo dos restaurantes. Solo tres restaurantes. Estaba llenísimo. Llenísimo. En ese tiempo se ganaba 70 centavos cuando yo empecé a trabajar. Ajá. El mínimo era 90 centavos. ¡Órale, qué diferencia! Era 90 centavos de lo que... Y tienes que... Con eso tenías que mantenerte con 90 centavos. ¿90 centavos al día? Sí, un peso blanco. Un peso blanco. Un peso blanco. Tienes que mantenerte con eso y con eso tenías que tener. ¿Y si les rendía o no mucho? Pues, sí les rendía. Bastante. Bastante. Qué locura, ¿no? Pensar que antes un peso era el salario mínimo. Era el mínimo y con eso tenías que tener... La gente con eso se mantenía. Sí. Aquí las chavas caminaban los chavos por un lado. Ah, caminaban de un lado. Y las otras chavas, los chavos por este lado. Ajá. Y las chavas por aquí. Si a ti te gustaba alguien, pues molestías ojitos y ya las sacabas de aquí del jardín. Había una serenata y todo. Claro. Y había señoras aquí vendiendo gardenias. Ajá. Y ya les regalas un marramito y ya... Era tu novia. Era su novia. Era su novia. Y todas las señoras que vendían gardenias se fueron yendo, las fueron corriendo. ¿Qué sucedió? Se fue quitando esa tradición. Esa tradición se fue quitando todo. Y la gente aquí en San Miguel era la que venía los domingos a pasearse. Aquí a pasearse, a dar la vuelta con una paleta de regrasa o X. Como diversión sana, ¿no? Diversión sana. Ahora ya no ves nada de San Miguel, ya no ves gente de... Hablo, ¿no? De un pueblo que era aquí, sí. De local, de local, no. Porque ahora ya ves pura gente turística. Ajá. Y qué bueno porque pues todos de allí nos mantenemos todos. Como yo, como el bolero, como el paletero, como todo eso. Como los barquillos, como todo eso. O sea, les ha generado venta, pero a la vez también los ha retirado de vivir en estas zonas, ¿no? Que ya son muy caras. Sí. Lo bonito que es en San Miguel Allende, que no hay nada de matanza, de todo, ¿no? Está tranquilo. Está muy tranquilo aquí en San Miguel Allende. Es el paraíso, se puede decir que es el paraíso. Entonces, usted en estos 30 años realmente vio el crecimiento de extranjeros radical. Bastante, bastante, sí. Y aquí hubo un tiempo de la pampeonada. Ajá. De la pampeonada. Como en España. Como en España. Y donde trabajaba, el patrón iba mucho a España y trajo esa tradición de allá. Ajá, de los toros. De los toros, entonces hizo mucho. Fue donde trajo más turismo todavía. Claro. Tuve más turismo aquí. A la gente se fue acostumbrando porque ya el americano ocupaba a la gente y ya les pagaba en dólares. Claro, y como que ya se les quitó el mal gusto, dijeron. Ya se quitó el mismo. Ya se fue quitando eso de acostumbrando a ellos. Claro, y aparte cuando ustedes ganaban un peso o en un dólar era muchísimo dinero, ¿no? Sí, ganaban dos dólares o tres dólares, pues era bastante. ¿Cuánto porcentaje de extranjeros cree que hay? Sí, pienso yo que el 50 o más del 75 por ciento. ¿Usted lo dice? Sí, lo vean porque hay bastante gente. Ahorita está medio calmado, pero sí llega bastante gente. Y ahora hay mucha música, que el presidente de aquí ha pedido mucha música aquí en San Miguel Allende. Ha puesto música, ha puesto eventos, artistas y eso ha traído más... Más detalles también. Más detalles gracias a él. Usted dice que está a gusto porque como sea, tienen muchos extranjeros, pero ustedes pueden comerciar con ellos de alguna manera, ¿no? Sí, aquí nosotros, el extranjero, aquí lo atendemos como se dé, porque San Miguel Allende es muy amable. Con la gente no te busca Play, ni te busca nada, nada. Aquí está muy tranquilo San Miguel Allende, muy bonito. ¿Cómo es tu nombre? Hola, me llamo Lisbeth Estrada. Lisbeth, a ver, cuéntanos tú a qué te dedicas. Pues soy comerciante, estamos aquí en el puesto de nieves, estamos todos los días. Bueno, yo solo vengo miércoles y fines de semana, pero hay alguien más entre semana. ¿Tú estudias o...? No, ya terminé de estudiar. ¿Cuántos años tienes? 23. Ah, ya terminé de estudiar. Sí. ¿Qué estudiaste? Psicología General. Ok, ¿tú eres de aquí, vives por aquí cerca? Sí, vivo aquí. ¿Desde toda tu vida has vivido por acá? Sí, soy San Miguelense, 100%. ¿Tus papás también, yo se pongo? Sí, todos somos de aquí. Oye, ¿tú que estás aquí todo el tiempo, pues, aquí, pues, viendo a la gente? Bueno, a lo mejor no todo el tiempo, pero sí dos veces a la semana. ¿Cómo se te hace el estilo de gente que encuentras por aquí? ¿Hay más extranjeros, hay más locales? ¿Cómo ves tú? Pues, es por temporadas, porque a veces en temporadas solamente hay puro americano. Todos americanos y así, solo vienen ellos a comprar y así. Hay en ocasiones también que hay como personas japonesas o chinas. Bueno, así de ojitos, ojitos jalados. También vienen como por temporadas y a veces, bueno, cuando es como la fiesta de aquí, de San Miguel, sí hay como más personas de aquí. Pero digamos que en promedio es más gringo. Bueno, sí, como aquí sí, a veces es como más americano y así. Ajá, también algunos que vienen y ya se quedan, compran casas aquí y se quedan, porque hay fraccionamientos que son solo de americanos también. ¿A poco? ¿Solo, solo americanos? Sí, solo americanos. ¿Te has animado a preguntar o saben más o menos en cuánto están los precios de esos fraccionamientos? No, pero pues supongo que muy caros, porque los cobran en dólares, de hecho. Por ejemplo, aquí para lo de las nieves, ¿tú sabes inglés o se dan a entender? Solamente como lo básico, o sea, así como de que nada más aquí los precios en inglés, solamente. ¿Pero sí ya es necesario que lo sepan en inglés? Sí, ajá, sí, porque luego a veces también no sabes cómo interactuar o así, o a veces vienen y te preguntan una dirección y tú casi como de, ah, luz. ¿No quieren el nieve de limón o vaya así? Sí, yo no tengo limón, chocolate y vainilla, sí, algo así. Entonces la presencia de extranjeros sí es bastante grande, digamos, aquí en San Miguel. Y aquí sí es muy, sí, pues de mucho americano y de todo. ¿Cómo sientes, digamos, los precios en general? ¿Es costoso? Por lo regular aquí en el centro sí es un poco más costoso, ya saliendo como a colonias o así, como un poquito más retirado, sí es un poco más barato, pero aquí estando en el centro todo es muy caro. Digamos que tú como local sí tiendes a consumir aquí en el centro o prefieres estar en otras zonas. Por lo regular, pues sí, casi todo se concentra aquí en el centro, entonces sí, pues tenemos que comprar lo de, pues sí, lo caro, por así decirlo. Ok, o sea, sí, sí se afectan de alguna manera. Sí, algunos sí dicen, no, es que ya no alcanza para nada, el huevo ya lo da bien caro, el azúcar, o sea, todo sí. Todo, pues sí, es que la presencia de extranjeros tiene que sí o sí afectar, ¿no? Sí, todo lleva a los precios. Ok, ¿se ha llegado al punto en el que consideren mudarse o todavía lo pueden solventar? Pues yo creo que así de mudarse no, porque también es como, como muchos somos muy hogareños, como que nos gusta el ambiente de aquí, ajá, como que sí, mejor preferimos, mejor aquí. Aunque estén a lo mejor un poco apretados en gastos. Sí, porque como que aquí a veces somos como un poco reservados, así, y sí, como que salir a otra ciudad o a otro lado, sí. Sentirían raros. Ajá. Por ejemplo, en tu escuela, ¿tú llegaste a ver americanos que ya estuvieran estudiando ahí o todavía no has visto planes de estudios, digamos, que en escuelas así en inglés o tenías amigos americanos o algo así? No, casi no. Bueno, estuve estudiando en UDL, entonces no, era como solo jóvenes de aquí, era muy raro si veías o algo así. Bueno, me supongo que ya debe haber escuelas que son totalmente en inglés, ¿no? Ya que hay muchos americanos. Sí, sí hay escuelas que solo son de inglés o así, pero sí, por lo regular, pues no. Como que americanos jóvenes aquí casi no hay, o sea, todos son retirados. Ajá, sí, igual, bueno, entre semana vienes y en las banquitas están los americanos sentados ahí. Solitos, ¿verdad? Luego hay unos que se vienen a vivir solos. Sí, solitos, con sus perros, casi entre semana siempre ves a los americanos. Ahorita como, pues es fin de semana, casi no vienen, casi no bajan al centro. Están ocultos. Ajá, hay como gente y así. O sea, como lugareños, ¿no? Ya que se esconden de la gente. Sí, y ya como entre semana se quedan más tranquilos, es como cuando bajan y ya se quedan aquí sentados o están leyendo. O a veces también había un grupo de americanos que venía y tocaba y así, y ahí estaban. ¿Cómo sientes que son? ¿Sientes que son amables? ¿O cómo es el trato con ellos? ¿Hay algunos medio payazones? ¿O cómo es? Por lo regular a mí sí me han tocado como americanos muy amables. Sí, de eso sí yo no me quejo. Son como muy amables, muy, muy atentos y así. A veces también te dan propina. Hay algunos que sí, definitivamente no, pero sí, como que los americanos son los que más dan propina también. Están acostumbrados a dar propina, ¿verdad? Aquí en México, pues digamos que yo te pido una nieve y ya pues como que la pagué y digo, pues ya la pagué, ¿no? Ya no hay más. Es eso. Es eso, es el precio, pero aquí dices que sí te pueden dar propina. Sí, los americanos sí es como de que, ah, este, 10 pesos, 20 pesos. Hay algunos que hasta te dan 100 pesos o así. De propina. Ajá. ¿Y cuánto cuesta una nieve? El más sencillo es de 40. Y te dan 100 pesos de propina. Ajá, es así como de que, ah, son 100 pesos y te pagan con uno de 200. Ah, quédatelo, es tuyo. Y ya es como, ay, gracias. ¿Qué? Guau, no, pues sí, obviamente para ellos la vida aquí es mucho más barata que para nosotros, ¿no? Sí, sí, para ellos sí es como de que, ah, sí. O luego te dicen, ay, es que a mí me lo daban en 100 pesos este vasito, así. Ay, no, qué caro. Qué caro, sí, démelo todo, señor. Sí, todos los de aquí así que vienen, ay, no, está bien caro, y dicen, gracias, ajá. Sí, 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 sí. Bueno, es que, por ejemplo, para el mexicano, 40 pesos yo digo que es un buen precio, ¿no? Es como el promedio, ¿no? Sí, un poco razonable, pero sí. Habrá quien se le haga caro. Es mucho trabajo las nieves y así, y entonces como que a veces también dicen, ay, es que está bien caro, ay, es que esto, pero sí, ay, es que vieron lo difícil que es hacerlo, el tiempo, las horas que lo pasas haciendo, realizándolo, y si dices, ay, no. ¿Tú sabes hacer nieves? Ah, pues sí, a veces me quedo a hacer nieves y ya, ajá, pero sí. ¿Y cómo cuánto te tardas en hacer una nieve nada más? Una tarda como de una hora, una hora y media. Por nieve y trae, ay, ¿cuántas trae? ¿Cuarenta nieves? Sí, y la que más tarde es limón. ¿Por qué? No sé, es como la que más tarda y sí, a veces es la que más tarda, ay, ya no me pidan limón, pero sí. Es lo más caro. Entonces, digamos que tú sí aprecias las propinas que te dan por el tiempo extra, ¿no? Ah, pues sí, podría ser así, sí, luego sí digo, ay, ya, un extra. ¿Y te ha tocado algún mexicano que te dé propina? Sí, sí dan propina, pero es muy rara a la vez. Sí, verdad, es que no tenemos esa costumbre, o sea, no, no es maldad, pero no. Como en restaurantes, así y ya. Claro. Ajá, sí, solamente. Entonces, digamos que tú sí estás a gusto con la presencia de extranjeros, porque pues de pronto les significa unos pesos más, ¿no? Lo particular, pues a mí no me afecta tanto. Hay algunas personas que sí dicen, no, es que si vienen van a subir más los precios o así, pero pues ellos son los que hacen que la economía fluya también. Claro. Sí, que no decaigan, ¿no? Aquí que siga habiendo flujo de dinero. Sí, ellos también son, pues la principal fuente también. ¿Para ustedes qué? Sí, igual para San Miguel, porque también, bueno, en el mercado de artesanías igual, este, a veces se ve que compran muchas artesanías o aquí, incluso en octubre hay como un, aquí ponen puestecitos de artesanías así y casi los que andan comprando son americanos. Claro, uno ya está muy acostumbrado a eso, ¿no? Ajá, y los americanos sí son como los que hacen que la economía vaya fluyendo y todo eso. Entonces, pues sí, está bien, ¿no? Si ustedes se ayudan de eso, pues, si no, ¿qué harían? Ir a malvenderlo a otro lado, ¿no? También los americanos son como de esas personas que no te regatean. O sea, ese es el precio y ya, para ellos eso está bien. Sí, eso sí es real que uno está así, ¿cuánto es lo menos? Sí. Pero ya lo menos, lo menos. Y si te compro cuatro, ¿me cobras tres? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto es? Sí, ajá. Pero ellos sí no, o sea, si ellos sí les das un precio y yo no. Tal vez sí haya o así, pero pues es muy raro. Fíjate que quiero cambiar el nombre que decía, este pueblo, este pueblo mágico ya no es de los mexicanos, por el ingreso de tantos americanos, ¿no? Pero la verdad es que todos los locales están diciendo que, pues, sí les agrada que estén aquí los americanos porque les compran mucho, se fascinan de todo, las artesanías, que es algo que la verdad ya no tiene mucho flujo de compra. O sea, ¿tú cuándo es la última vez que recuerdas haber comprado una artesanía? Son cosas que nosotros como mexicanos ya damos mucho por hecho y también algo muy importante, que no regatean. Ahí es donde sí sentí el pellizcón porque eso también es, pues, nosotros no sé si es cultura, estamos muy acostumbrados a regatear, ¿cuánto es lo menos? Pero a veces ese tipo de cosas, pues, dañan mucho sobre todo a los artesanos, ¿no? O a las personas de hasta las nieves, a todo mundo queremos regatear. Entonces, ¿es una realidad que aquí hay más extranjeros? Pues sí. No sé la verdad hasta cuándo juzgarlos porque nosotros somos de los que nos encantan las ofertas, ¿no? Cuando estás ahí la promoción que te dicen dos chelas por 50 hasta corres la voz y se pone súper lleno. O sea, realmente que las cosas baratas es algo tras lo que todos estamos. Digamos que ese es un problema que va más allá de nosotros y creo que a lo mejor los americanos no son precisamente los culpables, ¿no? Como el señor que entrevistamos que decía, pues, yo no soy un americano gringo, simplemente mi pensión americana no me da para vivir en Estados Unidos. O sea, puedo pagar un lugar para vivir pero no puedo pagar comida. Que es un poco la situación que tienen nuestros mismos adultos mayores aquí, ¿no? Que a lo mejor les alcanza para pagar una renta y muy poco de comida. La solución es que nos den más dinero a todos. Esa es la solución. Yo pienso que ya no se lo queden los supermillonarios y que lo repartan. Que lo repartan una mochada de ese delicioso paseo. Dices, bueno, pues, yo no sé si se les pueda juzgar tanto por simplemente querer tener una vida mejor. Que es raro pensar el hecho que un americano aquí encuentre una vida mejor, digamos que no los pudientes, ¿no? Porque también lo que comentaba una de las muchachas de que, pues, en fin de semana no salen porque hay mucha gente. Y están aquí de lunes a viernes. Eso significa que no trabajan, que son personas ya retiradas. No sé, la verdad no sé qué pienso, pero, pues, ahí déjame tú en los comentarios qué vas pensando. Y si llegaste a esta parte del video, pon hashtag, quiero una rebanada de ese pastel. Que sería el dinero, ¿no? Que nos den más dinero, que nos feguen más a todos. Yo sé que muy probablemente no suceda, pero hashtag, quiero una rebanada de ese pastel. Por favor, no olvides suscribirte, dejar tu comentario, compartir este video, dejar un like. Y, pues, nada, yo soy Eva María Beristain. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad no sé ni qué quiero decir, a ver, vamos a seguir hablando y ya algo saldrá, ¿no? Ok. Esto va a despoilar tu video. Sí. Listo. ¡Ay, no! Muy interesante escuchar... Esa campana, o sea, está padrísima, yo sé que eso es lo que está atrayendo a los extranjeros, pero que suena cada 10 minutos. No me dejas de grabar, cámara. A ver. Bienvenidos a Río Social, ya metraste el... Gracias por ver el video.